MISELÁNEA GASTRONÓMICA MISELÁNEA GASTRONÓMICA Somos la gastronomía cultural. MISELÁNEA GASTRONÓMICA Sean todos bienvenidos a MISELÁNEA GASTRONÓMICA, ya está aquí, siempre el gato aquí está listo y puesto para el videoblog. ¿Es un artista? Lo curioso es que desde que tenemos el videoblog, él aparece, antes ni nos pelaba, pero ya vio la cámara que está de por medio y entonces dijo, bueno, de aquí soy. Él no tiene ningún pánico escénico. Bienvenidos a MISELÁNEA, estamos en un programa más de podcast y de MISELÁNEA videoblog, que me gusta esta modalidad. ¿Y por qué la seriedad del momento de ahora del negrito? El negrito ahora se puso como en su papel, dijo, ahora sí soy profesional, pues porque el tema lo amerita, ¿no? Ahora sí le vamos a dar tela de dónde cortar para que no vean que nada más da tu voz de ciego, porque ahí en el negrito, que por cierto, espero sus comentarios del primer capítulo y ya está ahí en YouTube. Ya viene el segundo. Viene el segundo y nos vamos a poner más rudos, así que esperen nuevas sorpresas, pero hoy en este podcast y videoblog es el día del negrito, porque vamos a tratar el tema de publicidad y gastronomía. Que ya lo he mencionado, la gastronomía se toca como muy superfla, así que voy a hablar de publicidad, de comida o de bebida, ¿no? Para ser más puntuales. Ya tuvimos un programa hace mucho tiempo, para quienes se lo perdieron, consulten miselaniagastronomica.com, ahí denle click en escucha el podcast y me parece que está en la temporada número 2. Es de la segunda temporada. De miselania. De hecho, se llama comida chatarra y publicidad. Exactamente, para ser más concretos, pero quedaron ahí algunos vacíos, ¿no? Algunos espacios. Y me dijiste, vamos a aventarnos el round número 2, ¿qué es lo que preparaste para este programa? Mira, son varios casos de estudio, de diferentes cosas que han sucedido dentro del mundo de la publicidad y la mercadotecnia, porque no solo es publicidad de lo que vamos a hablar aquí. Y este... Espérame, espérame, esta es buena publicidad, salieron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Entonces, ya chequé el video de la vez pasada, si salen los camotes, qué bueno, no lo edité y lo dejé así, y ahora no voy a editar esto, porque también este es una delicia, ¿no? Tener a la puerta de tu hogar, un rico tamal oaxaqueño. Yo no soy tan... ¿No? No, no, es que considero los tamales como un bizcucho. Ok. como pan de dulce. Te gustan dulces. Me gustan dulces. De hecho, siempre es un pelear de ¿de qué lo quieres? Ah, ya sé, el rosita, el de dulce. Sí, sí, ese es el que quiero. Ya. Lo concebí así y concebilo como salado me cuesta un poquito de trabajo. Hablando de publicidad, tiene mayor publicidad estos tamales rositas que tienen sus pasitas adentro y son de dulce, pero ¿qué tal los de zarzamora con queso? Ah, los he probado. Más o menos. Ah, mire, y esos son de postre. Sí, los de piña me gustan mucho. Ya. Pero bueno, entremos al tema. Por ahí de los años noventas, inicios de los noventas, había una gorra, una guerra de las colas, de hecho así se estudia en la escuela, donde Coca-Cola y Pepsi estaban en un enfrentamiento voraz y de hecho todo indicaba que Pepsi estaba a punto de ganar la guerra. Coca-Cola, Pepsi era la marca del fútbol. Sí. Y era cuando salió el Dream Team donde Jorge Campos salió en los videos de fútbol parando las pelotas y los goles. Roberto Carlos. Estaba Roberto Carlos, estaba Jorge Campos, estaba este, eh, bah, varios de ahí del fútbol. No, no soy. Robiño. No soy, no soy fútbolero. Zidane, hasta estuvo Zidane ahí. En el Dream Team peleando contra el diablo. Sí. Y Coca-Cola supuestamente era la marca de la música. Eh, ¿no? Porque en el mismo tiempo, Pepsi nos trajo a México a Britney Spears y nos trajo a Michael Jackson y Coca no tenía a nadie. O sea, Britney, ¿qué edad tenía Britney? Ahí todavía era virgen. Britney tenía los mejores años de su vida. Alguien se enamoró un poco. No sé ni cuántos tenía, pero era la mejor edad de su vida. Ok. Hoy es otra más. Sí. Bueno. Resulta que Pepsi quiso dar el golpe, este, de gracia y sacó una campaña que se llamaba Únete al reto Pepsi y deja que tu sabor decida. ¡Oh! Ese fue sonadísimo. Y entonces el reto, la verdad, era, era algo muy arriesgado. Seguramente hicieron pruebas antes para ver qué decidía la gente y descubrieron que les convenía apostar. Entonces pidieron autorización a Coca para usar su marca y decían. Pues claro que sí, pues más vas a hacer publicidad gratis. Pues entrale y pues va a hacer una apuesta, ¿no? Un volado a ver qué sucede. Entonces pusieron sus puestitos en la calle y tenían, además, no solo le van a hacer la publicidad, sino que le van a comprar un chorro de producto para hacer la competencia y el concurso. Entonces Pepsi le compró producto. No sabemos si le pagó a Coca o no para tener el derecho de usar su marca. Y entonces ponían un stand y un airecán o un Gio muy guapetones y decían. ¡Ah, bueno! ¿Qué es un Gio? Muchos no saben qué es un Gio. Un Gio es un airecán, hombre. Como Gio Joe. Eso no es un Gio. Y entonces te ponían dos vasitos y los dos tenían un refresco de cola incógnito, uno con Pepsi y otro con Coca. Y entonces tú tomabas el refresco y tenías que decir, ¡Ah, este me gusta más! Y entonces iban a sacar la botella atrás de ti y decir, ¡Eh! Elegiste Pepsi. Y tú, o sea, ¡Ah, ganamos! El sabor es el que gana. Fue una apuesta muy grande, muy importante, pero sucedió algo muy curioso. Este... La gente tomaba el refresco, decían, ¡Ah, quiero este! Entonces también era muy fácil de hacer trampa, ¿no? O sea, Pepsi podía decir, ¡Ah! Lo cruzo, tengo dos botellas, o todas son botellas de Pepsi, la saco. Yo recuerdo que una de las cosas importantes de esto es que había como un notario ahí, ¿no? Había una figura ahí que sacrificaba. O tú tenías un testigo atrás que estaba viendo las botellas. Ajá. Entonces resulta que sacaba la botella, decían, ¡Eh! Elegiste Pepsi. Algo increíble pasó. La gente decía, ¡No! Era Coca. O sea, en su mente estaba que lo delicioso era la Coca-Cola. Así es. O sea, el mexicano está convencido que el mejor refresco es Coca-Cola. No, curioso, no es algo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos Pepsi es el dominante. Y yo creo que sí, porque cuando ve a Estados Unidos tomó Pepsi, no tomó Coca, porque si la Coca no sabe igual que la de aquí. Es un buen avión. Ajá. Pero bueno, aquí en México somos Coca-Coleros. Sí. Y algunos, este, vi, coleros. No, yo no, yo no le entré. No, yo tampoco, pero, pero. Ni a Chivacola. Pero por algo, por algo creció y por algo está allí, que por eso, esa es otra guerra que en otro momento platicaremos. Otra guerra de las colas. Otra guerra de las colas. La guerra de los tamaños de las colas. Este, entonces otra, que la gente tenía la percepción, la seguridad de que el refresco más rico era Coca-Cola. Entonces le decían aquí, Tom, probaste Pepsi. No, no era Pepsi, era Coca. Incluso con el testigo o con el notario, la gente empezó a maquinar. No, es que seguro metieron Coca dentro del envase de Pepsi para que cuando yo lo sacaran, yo viera que era Pepsi y no, no es Pepsi, es Coca. Es un complot de la silla. Es un complot. ¿Sabes quién perdió el reto? El reto Pepsi lo perdió Pepsi. Híjole, qué triste. No, no por su fórmula, sino por el top of mind que le llaman por ahí. El top of mind es, se refiere a la marca que mencionas en primera instancia cuando te mencionan un producto genérico. Ajá. O sea, si yo te pregunto, si yo te digo un refresco de cola, seguramente el 80, 70% de la gente va a decir Coca-Cola. Otros van a decir Pepsi, otros van a decir Coca-Cola es el top of mind. Y las siguientes marcas que estén atrás de Coca-Cola en tu mente van a ser el share of mind, que son los que comparten tu mente en primera posición. Si yo hablo así de, ay, papel higiénico para sonarte la nariz. Todos estamos pensando en Kleenex. Si yo te digo, eh, eh, ah, este, cuadritos de consome de pollo para cocinar. No risa. Es increíble, o sea, tú tienes una mente. Y eso se construye a base de esfuerzos publicitarios, de buenas campañas y de, y de, y de, este, estudios que marcan el camino para hacer una buena publicidad, una publicidad efectiva, que funcione, que resulte. Y hablando de North Suiza, North Suiza es otro caso al que le fue bastante similar. A ver. Hace unos cuatro o cinco años salió de una marca que se llama Masabor, me parece. Ah, el que no tenía grasa, el que no se pega, ¿no? Y todo el mundo, ay, es que, y esta no se pega, y esta se disuelve muy fácil, y esta, eh, no tiene grasa, y este bla, 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 bla. Y cuando la gente hablaba de la marca, decía, oye, ¿tienes este, los cubitos de North? De, de los nuevos. Ay, cuida. O sea, les fue mal, les fue muy mal. Les fue muy mal. Es tan mal que, pregúntate cuántos, cuántos lugares en el supermercado ves de estos nuevos consomes de pollo. No, no, ya no lo he visto. Ya no lo has visto, y en la tienda difícilmente ves que, ve a la casa de tu mamá, de tu hermana, abres la, la, la cena, y dime si tienen esta marca, esta nueva marca de consome. No, 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 sigue, sigue imperando North, y yo creo que también tiene mucho que ver porque tiene el sabor de mamá, o al menos eso nos vendieron, ¿no? Exacto. Ya lo comentábamos en el, en el programa pasado, eh, cocinar con North Suiza es tener a mamá cerca, tener la caricia cerca, y que rápidamente, así como a veces en el negrito tú te ahorras el fondo de pollo, pues la mamá se ahorra ese caldo de pollo, y le pone su sabor, igual que con coca, porque con coca también pasa a, en los mejores momentos, y ahí está Coca-Cola, y sí me ha pasado que tomo fotos en la, en la reunión familiar, y está la coca en medio de la mesa, y, y ubicas el momento, ¿por qué crees que Coca-Cola se ha apropiado de, el fútbol, porque lo ves en familia, de la Navidad, porque lo ves en familia, ah, dato curioso, Coca-Cola creó a Santa Claus, bueno, no, no a Santa Claus como tal, pero la imagen que tenemos hoy de Santa, del gordito, del gordito, y así, no es coincidencia que el traje sea rojo, los adornos blancos y las botas negras, ya me hiciste dudar de, es la Matrix la que me está engañando, no es ninguna coincidencia, Coca-Cola le pidió un dibujante que hiciera una representación de Santa, para hablar de la Navidad junto con Coca-Cola, unir los dos conceptos, y hoy se ha universalizado la imagen que tenemos de Santa, me acuerdo de unos comerciales de Pepsi, que sacaban un Santa azul, con una túnica azul, también lo hizo Fuji, sacando un Santa Claus verde, y no pegó, el que pega primero pega dos veces, interesante, sí, porque yo recuerdo, le dices a un niño, y pues es este Santa con la ropa roja, pero yo sí me acuerdo, las botas negras y los adornos blancos, son los colores de Coca. Ah, ya, fíjate que esta duda está muy buena para irnos al corte, y que la gente se quede pensando en qué es lo que piensa, porque, y cómo llegaste a ese resultado, ¿no? Porque yo sí, hasta ahorita me pregunté por qué pienso en un Santa, con la túnica roja y los detalles en negro y blanco, pues porque así es, ¿no? No lo sé, vámonos al corte. 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 Regresamos con el sueño dorado De mi buen César Hablar de publicidad Deja todo eso De Britney y con su Joy of Pepsi Que también fue parte fundamental De la campaña de Pepsi Y ahorita también estoy recordando Un detalle, yo soy fan del fútbol Americano Y el show de medio tiempo es el show Pepsi Se lo dañó Pepsi Y una de las cosas más grandes Que yo recuerdo Fue un show de Michael Jackson Allá por los 90's En un Super Bowl Y el mismo Michael Jackson Tuvo una campaña muy fuerte Con estos pepsilindros del Dangerous, que era el disco que estaba Publicitando en aquel entonces Dije bien la palabra Publicitando Junto con Pepsi Otro de los casos Que yo también disfruté mucho Cuando era joven Parece hace mucho tiempo Pero no lo fue Fue ir al cine Ir al cine En estas pantallas gigantes Empezar a escuchar Cuando el palacio chino Tenía una sala Sí, sí Era el palacio El real cinema tenía Una sala Una sala Ya cuando tenían cuatro Eran multicinemas Sí, no Multicinemas tenía cuatro A veces cinco Estaba cañón Estaba cañón Y te podías pasar de función en función Pero bueno Esa no era No era el detalle Porque había permanencia voluntaria Pero Me acuerdo de ver La pantalla gigante Y escuchar Este guapango Guapango de Moncayo De Moncayo Con La cerveza es Corona Corona Las barrancas del cobre Sí Qué deleite Qué deleite De este tipo de publicidad Exactamente Ese mismo Igual y lo dejamos De música de fondo Por ahí En el pasado Sí estuvo por ahí Ese guapango Pero qué onda Con la cervecería Porque la cerveza Deja Y bastante Ok Hay una historia Muy divertida Que habla acerca de Cómo Y por qué Terminó la campaña Del guapango De Moncayo Qué triste De hecho La campaña Del guapango Fue escrita En la ocasión Pasada que hablamos De los De la publicidad También La gastronomía Les hablaba Que hay muchos Clientes De nosotros Como publicistas Dueños de las empresas Gerentes de marca Que se sienten Publicistas Ah sí El clásico Esta es mi idea Y quiero que la recutes Quiero que la hagas Pero esta no va a funcionar No Esta es mi idea Y Ok Vamos a ser muy claros En un aspecto A Olavi Le fascinaba Ese anuncio Porque es muy teto La mayoría De los De los De los De los De los Niños Veíamos ese anuncio De Ahí viene A través del guapango No A mí me encantaba Sí Y Y este La La cascada Velo de ángel Parte de nuestras Bellezas naturales Y bla 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 Ahora Vale la pena Compararlo Con los nuevos Anuncios De la nueva escuela De publicidad De los que vamos a hablar Ahorita Y Son muy distintos Son más memorables Son más divertidos Te identificas más con ellos Sin embargo Pues este comercial Lo había pedido El dueño de Grupo Modelo Y dijo No sabes que Es que yo quiero Echarle porras a México Y la cerveza es mexicana Y Corona Hoy en día Todavía sigue siendo Un gran esfuerzo Por poner el nombre De México en alto Lo agradecemos mucho A Grupo Modelo Muchas gracias Por seguirlo haciendo Sin embargo Este comercial Pues no No hacía mucho Es la verdad No tenía el impacto Que se esperaba Ajá Y este Había mucho Mucha insistencia O poca O mucha sumisión Al respecto De soportar Que ese anuncio siguiera Sin embargo Llega la guerra De las cervezas En las que No sé si recordarán Que Entra en un pleito La cerveza Victoria Y la cerveza Sol Sol Sí Victoria también Pertenece al grupo Este Corona Y la cerveza Sol A Cautamuc Montezuma Entonces Victoria eran Los dos gringuitos Que se querían Robar la cerveza Y este Y llevarse al Estados Unidos Y por alguna razón Nunca sucedía Y decían La Victoria es nuestra Y nos quedábamos Con nuestra cerveza Hasta ellos querían Saltar este muro Y nunca lo lograban Y por el otro lado Sol Era una campaña Muy veraniega Con chicas y chicos lindos Y así de Estamos tomando sol Hasta allí todo iba bien Cada quien hacía sus cosas Y todo estaba bien De pronto Victoria Le dio un giro a la tuerca Y entonces Empezaba el comercial Con unos chicos guapos Y unas chicas lindas Tomando sol Entonces tú ya Te anticipabas Es que están tomando sol Y llegan los gringuitos No No tomen sol No tomen sol Les hace mucho daño Les ponían sombrillas Para que no toman sol Y juntos Los mexicanos Y los gringos Tomaban victoria Y decían La victoria es nuestra Pero lo compartimos ¿No? Alguna Cosa de ese tipo Fue un golpe bajo Fue un golpe bajo Cuando sucedió eso Este Los de sol Le dije a uno A su agencia ¿Sabes qué? Tienes carta abierta Para pegarles Duro Como quieras Dales como quieras Y yo fui De los pocos afortunados Porque hay mucha gente Que no lo recuerda Que estaba en el cine Y de repente Empieza Pa, 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 pa Tanto Esto es el show Y dice Las barranjas del cobre Uno de nuestros tesoros nacionales En donde nuestras bellezas y dos muchachas en bikini en las barrancas del cobre en donde nuestras bellezas toman sol y las otras así destrozaron el anuncio del viejito destrozaron el anuncio del viejito y los del grupo modelo dijeron que ahí muere ahí queda ya cada quien con sus madrazos cada quien para su casa, disculpe no lo volvemos a hacer y gracias a eso también pudo haber una transición ya no pudieron volver a tomar el concepto del guapango y las bellezas naturales porque te estabas acordando que ahí tomaba el agente sol entonces fue un golpe bajo muy bien ejecutado es que eso sí impacta justamente eso sí impacta lo que nos lleva a la nueva publicidad dentro de las cervezas que muchas gracias hola bonaga por todo lo que nos diste hola bonaga y estalón es que ahí viene la historia tú recordarás que a principios de los años 2000 o mediados de los años 2000 hubo una campaña del palacio de hierro del palacio muy etérea es que todas las mujeres tenemos un vestido negro en casa porque no salva y este porque las princesas siempre manejan una tarjeta soy totalmente palacio sí 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 feminista 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 y explotando las partes típicas y muy características del carácter femenino hablando del vestido del maquillaje me podrán me podrán dejar sola pero jamás sin mi bolsa o jamás sin con el maquillaje corrido eran mensajes muy muy sugestivos muy elegantes y soy totalmente palacio aún ahora decimos soy totalmente palacio esta esta campaña la creó una señora que se apellida hola bonaga que este son unos hay mucha gente que dice que que está sobrevalorada porque solo hace unos cuantos estilos de publicidad yo creo que si funciona vale la pena y si puedes ser especialista en algo te lo sigas haciendo de ahí te agarras entonces después de esta campaña hola bonaga crea su propia agencia de publicidad que se llama hola bonaga hola bonaga chelistry y este uno de sus primeros clientes es Tecate y viene la apuesta eres capaz como mujer de hacer de replicar lo mismo que hiciste con palacio de hierro con hombres y hacerlo con hombres eres capaz de leer los insights que tiene un nombre que es un insight un insight son como esas claves de tu psique de tus emociones que hacen que te muevas tus motivaciones o sea yo te puedo hablar de una historia cualquiera pero si toco un insight tuyo te muevo aquí te muevo emocionalmente si voy a comprar y y te engancho ese es el propósito te engancho con la marca si estás enganchado con la marca la próxima vez que estés tomando una decisión vas a tomar una decisión con aquella marca con la que te sientas más emocionado si estoy enganchado con Marc eso hizo mal conmigo te sientes feliz te sientes agradecido te sientes te da ternura te da gracia te sientes lo que sea que sean sentimientos positivos te genera un toque en el insight te enganchas con la marca y la próxima vez es más probable que llegues a ese punto y este el tecate tecate empieza a tocar de oye mi amor me veo gorda con este vestido y el otro sí un poquito quizás las escenas de llegan a la comida y todo el día toda la comida llorando están comiendo y la vieja llorando están en el cine y la vieja llorando están en la cama y la vieja llorando estoy bien gorda no sé qué entonces el cuate regresa o sea fue lo que se imaginó mi amor me veo gorda con este vestido no 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 para nada ese es un insight o sea todos los hombres lo hemos vivido todos los hombres sabemos que se ve gorda pues no lo decimos pero que nos va a ir muy mal si le decimos que se ve gorda hay que tener muchos pantalones y ser medio masoquista para decirle si sabes que sí por ellos no era el lema ahorita me estoy acordando de esa campaña por los que toman la buena decisión Tecate por ti por ti es por ti había otra historia que hablaba de este un cuate que ya gaya todo barbudo y es que toca al timbre de su casa Jorge donde habías estado todo ese tiempo me fui a correr para los que son de carrera larga tú sabes que somos de carrera larga porque somos hombres si no eres de carrera larga y pinche jota ni aguantas nada nada más estás fichando el hombre es de carrera larga y salían todos ajá sí claro el otro anuncio que hablaba de este llega un cuate a la casa de puntitas y se veía el espejo y el espejo era él mismo pero Manuel ¿qué haces llegando a esta hora? no es que apenas terminó ¿qué crees? ¿que estoy aquí sentado? ¿o qué? no pues es que estaba con mi jefe ¿y qué haces aquí entonces? si es tu jefe te me vas ahorita de regreso no pero segura sí 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 te vas se sale otra vez de la casa llega ¿qué haces aquí? llega el bar ¿qué haces aquí? me regresaron por los que se mandan solos sí y es otra cosa que todas las madres y todas las esposas y novias es que tú te mandas solo ¿sabes qué? sí ¿sabes qué? sí te mandas solo y sí sí no supo llegar y después le dieron el giro del Vax ¿cómo llegaron al Vax? tiene una historia aquí interesante lo que pasó es que hay una ONG que todos queremos mucho bueno además yo quiero mucho y este pero a veces apoya causas que me parecen un poquito inútiles y en esta ocasión la change.org sí este para los que no lo conozcan no les voy a hablar ahorita de lo que es métanse buscan es una plataforma muy sencilla y sirve para hacer cambios en tu comunidad si consigues la suficiente cantidad de firmas lo que no sucedió con la ley de 3x3 aquí en México pero se consiguieron las firmas se pasó a la cámara de senadores y de diputados y ambas cámaras rechazaron ellos se encargaron de echarla para atrás sí la autorizaron pero con sus debidas modificaciones o sea como les conviene lástima mira atole atole con el vero bueno total que este hubo alguien que inició una campaña en contra de esta de esta campaña de Tecate diciendo que denigraba la equidad de género que este que era en contra de la igualdad bueno lo que pasa es que había un espectacular que sí ya está un poquito pasado donde decía este el buffet del hombre y estaban las cervezas y estaban un chorro de meseras y hostas hacia el lado con las cervecitas ese buffet quizá era un poco pasadito pero es parte del juego así era pasado pero es parte del juego bueno total este reunión suficientes firmas y volvamos al tema a ninguna marca le va a gustar engancharse de una forma negativa no y entonces reunión la suficiente cantidad de firmas tiene Tecate dos opciones o neseo y empiezo a pelear como lo hizo Sol pero Sol se peleó con otra marca o pues me adapto y es el público y a lo mejor el hombre se quiere llevar sus Tecates y la mujer dice no 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 es que esa cerveza no te la llevas porque mancha mi equidad y mis derechos como mujer y mi bla 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 y todos sabemos que el hombre siempre tiene la última palabra si mi amor si mi amor si cielo si ok entonces cuando nos llevamos entonces cambian el concepto sin embargo Tecate ya tenía un buen gancho era el gancho del hiper masculino si del hombre que en México en México que deportes ve el el hombre americano pero aquí no hay hombres que se respetan entonces ven soccer soccer y box entonces y la lucha libre pero la lucha libre es de corona es de corona entonces necesitamos un deporte porque vale la pena el fútbol ya está ocupado la lucha libre ya está ocupada pues está el box que es un deporte súper masculino que podemos encontrar un hombre que represente todos estos valores de hiper masculinidad bueno que mejor que Rocky 1, 2, 3, 4, 5 y 10 un tipo hiper masculino que es capaz de decirte tú eres una marica porque te hace falta esto, esto y esto y sabes que hacen le dan la vuelta a la tuerca en vez de explotar la masculinidad explotan la falta de masculinidad como una vulnerabilidad y entonces el tipo este que sale en invierno y ya se va para afuera y se pone sus orejeras y el otro te hace falta ver más box ese gesto que hicimos es lo que tratan de conseguir estas campañas publicitarias que te identifiques que las hagas tuyas y lo acabamos de ver o sea los dos hicimos el mismo gesto al mismo tiempo ese gesto de Estalón y es que Estalón es un macho y aparte fue un icono de los ochentas y el público que consume Tecate pues se identificó con Rocky en aquel entonces y ahorita son los que compran la cerveza hoy actualmente vemos a uno de nuestros cuates que hace una mariconada y te hace falta ver más box repetimos la campaña es un enganche personalmente yo no soy un gran consumidor de Tecate pero hoy está en mi mente mucho más de lo que estuvo en muchos otros en otro tiempo y probablemente si mis marcas preferidas desaparezcan o si se acabaron en el restaurante donde estoy o si llegas al norte en el norte venden una taqueta muy buena de un litro de lata un litro de lata creo que es un litro o medio de lata bien fría Tecate es una de las mejores junto con Carta Blanca si llego al norte y me tengo que elegir en Carta Blanca 2X o Carta Blanca o Tecate muy probablemente voy a elegir Tecate porque yo no lo entiendo estoy enganchado con ella ya te enganchaste me gusta pues espero que así como nosotros nos hemos enganchado con algunas marcas ustedes se enganchen con el programa miselaniagastronomica.com con la página también con alacartamx.com que también está creciendo con crítica gastronómica y con el negrito en el arroz que cada vez se pone más sabroso con nuestro videoblog y con el podcast tienen que comprar tienen que obedecer tienen que verlos tienen que verlos por eso tienen que obedecer diría Gloria Trevi pero ese ya fue otro acontecimiento pónganle rewind escuchen el audio y a ver que encuentran nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana hasta la próxima por el día de hoy ha sido todo nos escuchamos en el siguiente episodio de nuestro podcast lo puedes descargar en miselaniagastronomica.com no olvides seguirnos por las redes sociales por twitter arroba misgastro o por otras redes sociales como miselaniagastronomica no olvides o por las redes sociales